Resulta que en esa página había un tipo que estaba vendiendo un Stenocereus eruca y fue nada más y nada menos por la módica cantidad de... Bienvenidos todos cactuseros y cactuseras de nuevo a este canal, PlatmenX, el canal de las plantas suculentas y los cactus también. El día de hoy vamos a hablar de una planta muy especial para creo que para todo mundo, para todo fanático y coleccionista de los cactus y de las suculentas y esta planta es nada menos y nada más que el cactus que camina o el cactus oruga. Su nombre científico es Stenocereus eruca, así como lo ven, es del género Stenocereus. Para los que no conozcan, el género Stenocereus es un género botánico dentro de la familia Cactace, es decir, de los cactus que pues prácticamente es un género botánico de cactus columnares, así como hay otras especies y géneros de cactus que son columnares. ¿Qué es columnares? Pues muy seguramente la mayoría de ustedes sepa, pero sé que hay personas que no saben de estos temas de los cactus y que están viendo este video por primera vez, sin tener algún conocimiento previo de los cactus y las suculentas. Un cactus columnar es un tipo de forma en la cual los cactus pues crecen, ¿no? Hay forma de raqueta, así es una manera coloquial de llamarlos, a los, por ejemplo, los nopales, ¿no? Los apuntias y demás géneros que son así semejantes y también están los globulares, los columnares, entre otras formas. Y bueno, Stenocereus eruca es una planta, o el cactus chirinola, mejor dicho, así lo llaman los compas, ¿no? Stenocereus eruca es un cactus de la familia Cactace, del género Stenocereus, como ya lo habíamos mencionado, pero ¿por qué decimos que es un cactus que camina? ¿Realmente tiene patas o las raíces van caminando así, como en la película de Rango, las palmeritas, que no son palmeras, no me acuerdo cómo se llaman, las yucas, iban caminando en busca del agua? Pues no, la verdad es que, aunque haya plantas que tengan movimientos muy rápidos como la mimosa púdica, el cactus es un cactus. El metabolismo cam que tienen, pues simplemente hace que la planta, por defecto, sea una planta muy lenta de crecer. Todas las plantas cam son muy lentas de crecer. Y el metabolismo cam, pues es justamente el metabolismo que hace que las plantas puedan sobrevivir en desiertos áridos. Ya los voy a contar en otro video sobre el metabolismo cam y qué son las plantas cam. Pero este no es el tema del día de hoy, vamos a hablar... Y si en eso era Euceruca, es un cactus columnar, pero ¿por qué decimos que es un oruga? A ver, ya dime por qué, ¿por qué le estás dando tantas vueltas? ¿Por qué le estás haciendo de emoción? Pues porque me encanta, es mi canal y estoy diciendo todo esto porque los estoy informando y inconscientemente les estoy aventando un chorro de información. Resulta que sí, es un género de cactus columnares. Pero este cactus está así, ¿no? Literalmente está así. No crece así como una columna, crece así como parece... la verdad parece una serpiente. Parece una oruga, una oruga peluche de estas que eran peligrosas, ¿no? Que salían ahí en las noticias. Pero bueno, realmente el cactus es bonito, pues sí, para los coleccionistas, para yo creo que personas comunes no es bonito. Y por qué hay tanta controversia con un cactus que según camina, si es que no camina. Te voy a decir cómo es que camina y por qué hay que prestarle atención en específico a esta cactácea. Resulta que camina porque se puede desplazar. Pero no es como que pueda correr, pueda ahí andar arrastrándose, sino que el cactus, como está caído, va generando raíces. Al igual que cualquier otra planta suculenta o cualquier otro cactus que puedas dejar ahí tirado, pues va a salir raíz si es que no tiene raíz. ¿Qué es lo que sucede? Que la parte vieja, ¿sí? La parte, pongamos, supongamos que mi brazo es un cactus. Esta parte de aquí se muere y conforme se muere, de aquí van saliendo nuevas raíces, ¿sí? De aquí van saliendo nuevas raíces y pues prácticamente esto ya no está y ahora ya de estar aquí, ahora está aquí, pero creció hasta acá. O sea, va creciendo, va muriendo y va creciendo, ¿sí? Va muriendo y va creciendo, va muriendo y va creciendo, va muriendo y va creciendo y sus raíces pues están ahí en la tierra, en el suelo, en la arena, porque realmente este cactus pues vive en la arena. Es un cactus que es nativo de Baja California Sur. Es un cactus mexicano y por lo tanto, al igual que muchas otras especies, y esta no va a ser la excepción, está en la NOM 059 Semarnat 2010, que es una norma mexicana, en donde se encuentran un listado enorme de especies que están amenazadas en peligro, en riesgo de extinción. Lastimosamente, Stenocereus eruca es tan raro y tan interesante que los coleccionistas de otros países como China, Estados Unidos, Alemania y demás, inclusive Tailandia, han estado extrayendo, como siempre, saqueando a México, todos los extranjeros saqueando, saqueando, saqueando y saqueando y saqueando y llevándoselos a esos lugares donde comen perros y demás, ¿no? Lo digo más que nada para concientizar a la población de que, lastimosamente, el tesoro mexicano hasta el momento y hasta la fecha sigue siendo extraído de México. No solamente Stenocereus eruca es la única especie que extraen. Extraen Astrophytum, el Astrophytum asteria siempre también está amenazado. La Lofofora, el género Lofofora en general, Lofofora Williams, Lofofora Frizi, Lofofora XY, el género Astechium y otros cactus que son de metabolismo súper lento, porque son de los cactus, 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 cactus. Hasta parece que son los cactus más antiguos de la vida, ¿no? Son los cactus más bellos, los más lentos y aparte los más saqueados. Lastimosamente, para que un Stenocereus eruca, un Lofofora, un Astechium tenga un tamaño considerable y que se considere un cactus que es reproductor, es decir, un cactus maduro, pues debe de pasar por lo menos 10, 15, 20 años para que un cactus sea, pues, justamente maduro, que pueda florecer, que se pueda reproducir. ¿Cuál es el problema? Que es un cactus lento en crecer y que es de una zona específica. Los granjeros que tienen, pues, vacas, ganado, cabras, por ejemplo, también, y las personas saqueadoras, ¿sí? El saqueador es la persona que va, agarra el animal o la planta del monte y la va y la vende al mercado negro sin ningún tipo de papel y afectando el ecosistema. Recuerdo una vez que estaba en un grupo de Facebook de venta y compra de plantas, de cactus, mejor dicho, resulta que en esa página había un tipo que estaba vendiendo un Stenocereus eruca y fue nada más y nada menos por la módica cantidad de 10,000 pesos mexicanos. No me acuerdo si eran 10,000 o 20,000 pesos. No, no estoy muy seguro, pero sé que más de 500 dólares sí era. Y qué es lo que sucede, que además de que, aparte de que esté en la NOM 059, semarra 2010, en el mercado negro, estas plantas cuestan 100,000 pesos mexicanos, es decir, entre 4,000 a 5,000 dólares estadounidenses. Para que lo tengan muy claro, una planta, pues, ya grande, adulta y demás. Una planta pequeñita de 10 centímetros, no estoy exagerando, una planta de 10 centímetros costaba 10,000 pesos mexicanos, lo que son 500 dólares americanos. 500, 550 por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué esta planta lo estaba... ¿Por qué este señor estaba vendiendo esa planta, el Stenocereus eruca, en 10,000 pesos mexicanos? ¿Y por qué lo estaba haciendo y no pasó nada? Pues porque hay algunas instituciones en México que utilizan plantas, pero estas personas tienen estos viveros que son especializados y son justamente utilizados para poder reproducir la especie, para que no esté en peligro de extinción. Con la venta de ejemplares legales, de legal procedencia, estas humas van a darse la tarea de poder preservar la especie que está en peligro y está amenazada, además de comenzar a hacer un montón de investigaciones y demás que ocupemos para poder saber mucho más cosas específicas de estas plantas. Porque son plantas 100% impresionantes, es una locura de planta. Lo único que nos queda hacer a nosotros como humanos, como persona, como espectador, que está viendo este video, es o compartir este video, o compartir tú la información que aprendiste aquí o que aprendiste por allá afuera para que las personas sepan lo que es el Cactus Chirinola o Stenocereus eruca o el Cactus Oruga. Que las personas sepan lo que está sucediendo con su país, con la naturaleza, aunque tú vives en Perú, en Colombia, en España, que sé que ustedes me están viendo desde allá también. Que sepan el mundo lo que está sucediendo aquí en México. La Chirinola es solamente un caso pequeño de todos los casos que podemos encontrar aquí en México. Estoy en grupos donde de repente se ven personas que claramente están vendiendo algo del mercado negro, como monos ardillas, loros, que están en peligro de extensión, obviamente. Están en la NOM 059, se amarró en 2010, donde indica claramente que están amenazados o en peligro de extinción, o en peligro crítico de extinción. Se ve también eso en algunos grupos. Por favor, intenta compartir tú la información. Si no tienes más información, investiga, ve a ver más videos de mis compañeros divulgadores o de mí. Realmente no tengo muchos videos donde yo esté divulgando este tipo de cosas, pero por favor, hazlo que la gente de tu comunidad sepa que hay personas que están tomando animales de la naturaleza para venderlos y creen que realmente no está pasando nada, pero tarde que temprano van a aniquilar por completo una especie o cientos de especies que están encadenadas a esa misma. Así que por favor, comparte este video para que les llegue a más personas esta información de estenoceros eruca. Obviamente el gobierno, junto con instituciones privadas, han comenzado, al igual que con muchas otras especies, a reproducir, a crear especies que, o sea, reproducir legalmente para poder comercializar para que personas de otros países como Japón, China, Corea, Estados Unidos, Alemania, por mencionar algunos de los consumidores de plantas nativas de aquí por culpa de los saqueadores, pues puedan tener plantas legales, de legal procedencia, con buena capacidad de poder sobrevivir en su país. Por favor, mientras tú no compres un cactus saqueado, mientras tú no compres una suculenta saqueada, tú estás apoyando al medio ambiente, estás cuidando al planeta. Recuerda, si tú compras, habrá alguien más que quiera vender, entonces por favor, no lo hagas. Yo soy PlantmanX y que les vaya muy bien en su día. Nos vemos, hasta pronto.